Bueno, mira, desde el momento que nosotros hemos asumido, es cierto, empezamos a recorrer las distintas localidades del interior a lo efecto de tener, digamos, un reflejo, digamos, en cuanto a la demanda y un contacto directo con los pequeños productores. Agricultura Familiar es un ente que depende del Ministerio de Agroindustria que conduce Ricardo Buya y que se dedica fundamentalmente a trabajar con los pequeños agricultores. Estamos, a partir de ese reconocimiento, empezamos a trabajar ya en cuestiones concretas como es, digamos, las plantaciones de hortaliza que se dan generalmente en la zona norte, el paraíso, la INEC, toda esa zona. Y también estamos avanzando con el relevamiento de todo aquello que tienen preparado el suelo para la plantación de zapallo y sandía, ¿no es cierto? O sea, esto es muy importante porque hay muchísimos pequeños productores que quieren plantar una, dos hectáreas, hasta tres hectáreas de zapallo y sandía y por ahí veían un poco dificultoso o no viable porque no conseguían quien le pueda, digamos, arar el suelo. En esto tengo que agradecer a muchos intendentes que nos han dado la mano, digamos, en el sentido de preparar el suelo. Nosotros aportamos las semillas y el apoyo técnico. El apoyo técnico significa desde el momento de preparado el suelo hasta la comercialización, si se quiere, ¿no? Esto lo venimos haciendo en toda la provincia y también hay que recordar que el momento que asumimos la provincia está en un estado de emergencia, que si bien es cierto, digamos, primero comenzó con la zona norte, que en esta etapa estamos en un periodo de, en alguna zona de post-inundación y esto tiene que ver con el apoyo a la parte de la siembra porque justamente han perdido casi todo. Y estamos en una etapa de emergencia en toda la zona de Piranesur, o sea, 213, Villafañe, zona del Colorado, por los desbordes de los riachos. A esos pequeños productores lo estamos asistiendo con alimento balanceado, digamos, con recursos del Ministerio de Agroindustria y de la Agricultura Familiar porque sabemos que también el Estado Provincial ha recibido los fondos de la emergencia agropecuaria, pero eso por ley lo tiene que manejar la provincia. Así que lo que nosotros estamos haciendo es reforzando, digamos, todo ese trabajo en cuanto a ayuda en alimento balanceado para esos pequeños productores que están perdiendo casi todo. ¿Algo más, señor, que mencionar con relación al tema de la emergencia también? No, no, o sea, más que nada, digamos, la preocupación no solamente ahora por, digamos, las pérdidas que tienen, sino todo el trabajo que viene después, digamos, lo que nosotros llamamos la posinundación porque esa gente tiene que empezar a producir de vuelta, así que bueno, para eso estaremos ahí presentes como Estado, ¿no es cierto?, por lo menos esas son las directivas del Ministro Buyaile para hacerles llegar, digamos, toda la apoyatura que esté a nuestro alcance para que puedan otra vez volver a producir. La idea fuerza que tenemos es colaborar a definir una matriz productiva, digamos, en la provincia. Desde, digamos, este ámbito que es la agricultura familiar y que está trabajando o que tendría que trabajar porque todavía no llegamos a todo, pero tendría que trabajar prácticamente con el 80% de los productores formoseños que son pequeños.